Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, martes 26 de mayo, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Este lunes arrancó la entrega de los distintivos para que los negocios denominados no esenciales durante la pandemia del COVID-19 puedan reiniciar actividades el 1 de junio. Dicha calcomanía garantiza que los establecimientos han cumplido con todos los lineamientos sanitarios para evitar contagios de coronavirus. De arranque serán 55.000 los negocios que tengan su calca, así lo señaló el gobernador Enrique Alfaro. 2.485 nuevos casos de COVID-19 se registraron en el país durante la última jornada, con lo cual ya suman 71.105 personas infectadas en territorio mexicano. En cuanto al número de muertos, se registró un aumento de 239 fallecimientos en 24 horas para sumar un total de 7.633 muertes en el país. Por su parte, en Jalisco se registraron 58 nuevos casos de coronavirus para llegar a un total de 1.238. Además, se registra un nuevo máximo de muertes al presentarse 9 fallecimientos en 24 horas para alcanzar la cifra total de 116 muertes en la entidad. Ya fueron identificados y entregados a sus familiares 7 de los 8 fallecidos en la riña registrada el pasado viernes en el Reclusorio de Sentenciados de Puente Grande. La Dirección General de Prevención y Reinserción Social informó que las familias se han presentado al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para reclamar los restos de sus seres queridos, por lo que solo queda un cuerpo por identificar. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.